Y las calles están solas, solas Amigos, no son los semáforos, no, 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 no son los topes Thanos redujo a la mitad de la población Maldita sea No Ay, ay, ay Sábado y las calles Están vacías Qué poca madre Me dirijo en este momento hacia Plaza Bulevares Y pasando por aquí les quiero recomendar que jamás cometan la estupidez de estacionarse aquí Vas sobre el boulevard Se te hace fácil meterte ahí cuando está abierto O sea, no estaba la cadena ahí colgando Y me metí Fue rápido, fueron unos minutos de que fui a ver unos tenis Cuando regresamos ya estaba la cadena colgada Entonces, dato importante Nunca se metan a este estacionamiento Espérate que está pasando algo extraño aquí ¿Qué está pasando? ¿Todo está cerrado aquí? Ah, sí Iba a los bobas A bobas ¿Sí está abierto el bouba? Sí está abierto Ah, órale, qué chido Y tengo que anotarme aquí ¿Qué loco? No, 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 sí ¿De bola, Damien? Es que venía grabando y ya grabo una vez para que la gente se entere, ¿no? Ah, sí Pero aquí adentro no puede grabar ¿En serio, no? Sí, no ¿Por qué? ¿Política? Está prohibido, sí ¿No quieren que les entiendan de qué esto está pasando? No, no, no Lo que pasa es que, o sea, está prohibido que graben aquí Ok, entonces no grabo Sí, nada más voy a comprar, ¿vale? Sí Ya me voy ¿El antibacterial? Sí Va, perfecto ¿Te lo agarras mucho, va? Ya, ya No, voy a grabar Wow, wow, wow ¿En serio qué es así? No me lo esperaba, ¿eh? No sé Se supone Estaban encerrados todos los cinépolis Eh, porque busqué en las carteleras y no me aparecía nada Este, me metí a Cinemex Y me apareció que solamente Boulevares estaba abierto Y ahora que llego acá Resulta que no estaba abierto tampoco Boulevares O sea, este tema está feo porque No había nada abierto en la plaza Nada, nada Lo único que estaba abierto eran mis bobas Que cosa buena, cosa buena porque Al final de cuentas yo soy feliz Tengo este rico boba que me está congelando la mano De vainilla con tapioca abajo Me encanta la tapioca, no sé qué tiene Pero es un maldito sabor que amo Y las calles están solas Solas Hay de dos Que estoy disfrutando Yo por ser atrevido de esta soledad en las calles Este, porque yo siempre quise eso Quise un mundo donde estuviéramos reducidos En cierta forma, que no hubiera tanto tráfico Que pudiera caminar sin problemas Y de verdad es que no hay muchos carros O sea, estoy en un boulevard Bernardo Quintana Vienen muy poquitos Puedo grabar No viene nadie caminando No me da pena porque prácticamente Nadie pasa cerca de mí Hay poca gente en las calles Hay poca gente en las calles Y es sábado Es que es lo más loco que es sábado Y no hay gente O sea, estoy preocupado en cierta forma Pero también feliz Feliz porque siento yo que realmente ese virus No digo que no exista Pero yo digo que dramatizan mucho Y me siento feliz O sea, yo siento que no va a pasar nada Y lo único bueno Pues es que ahorita yo estoy disfrutando De esta soledad en las calles O sea, eso es lo único bueno que yo veo Yo no creo que haya nada De verdad Pero pues estoy disfrutando de esto O puede que me enferme Por ser el único idiota que se está O ser de los pocos idiotas que se están saliendo Cuando no deberían hacerlo Pero yo, sinceramente Creo que no hay nada Que no va a pasar nada Que ese virus tampoco es la gran cosa Perdón si Si alguien Toma mal lo que digo Pero no sé Se me hace algo como Extraño Todo este asunto del virus La verdad Amigos No son los semáforos No, no, no No son los topes Thanos Redujo A la mitad De la población Malditas Sea No Quieren ver más Notan este estacionamiento Ven este carro que está ahí Parado Pues ese carro me está esperando Son mis padres Y ven Que es el único auto En la plaza Prácticamente casi 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 nada más Está ellos aquí Les comento Que la plaza Parece El fin del mundo Un lugar fantasma Solo está abierto esto Neta No sé por qué Pues sí Como lo ven Tengo un agujero En el pantalón Como lo ven La plaza Estaba Completamente sola Hay varias cosas Que llaman la atención De todo este pedo Por ejemplo Este popote Que nunca Lo habían Envuelto De esta manera Vean como está Todo lleno de servilletas Lo bueno es que yo tengo Este amiguito Que va a estar delicioso Pues aproveché Que no hay gente También Para hacer algo De shopping Playeritas Baratongas Pero eficientes Sobre todo Me encantó Este pants Este pants Es que este pants Bien latila está Esto está bien cómodo Wow Este pants Está bien cómodo Suavecito Con este calor Aplica Voy a tomarme esto Denme chance Se los juro No sé Que tienen Estas cositas Negras Que están Maravillosas Maravillosas Neta A ver Un pinche recordatorio Cabrón El aviso En las pinches manos Cabrón No mames Puta madre Es un pinche fácil Solamente Agarren Sus manitas Y me enlas Así Bien lavaditas Cabrones Puta madre Y me